Corte Superior de Justicia de Juní resolverá la apelación del Avias Corpus que dejó en libertad al policía Elvis Miranda. Los padres del suboficial de Tercera llegaron desde Piura, acompañados del representante del Ministerio del Interior, Máximo Ramírez. Estos señores tienen que tener un poquito más de criterio, dejar a la policía tranquila porque mi hijo estaba haciendo su trabajo. Gracias a los señores de Borcayo que le confirmaron el Avias Corpus a mi hijo y espero que esta sala también le refirme el Avias Corpus. Gracias a Pablo Montaíno por el apoyo que sin conocer realmente el señor Emiliano, como hizo una defensa legal de la policía, acá hicieron el Avias Corpus y ahora mi hijo está en libertad gracias a ellos. Y espero que le refirme para que siga en libertad. Luego que la Corte Superior de Justicia de Piura apelara el Avias Corpus presentado por el ciudadano y ex juez Emiliano Ramos, que logró la libertad de Elvis Miranda, quien fue acusado por los presuntos delitos de homicidio y abuso de autoridad, tras abatir el pasado 13 de noviembre a un presunto delincuente en el sector de Castilla, identificado como Juan Carlos Ramírez Choca, ahora se dará la espera. La verdad es que mi hijo es mayor de este avias Corpus. No sabemos si lo dan hoy o dentro de tres días, creo que posiblemente en tres días de este resultado. Creo que nos toca quedarnos acá para esperar el resultado. La ansiedad de nosotros es fuerte acá. Tenemos que quedarnos en esta cálida tierra. Ya tanto se ha luchado para lograr en primera instancia que se ha liberado. Ahora, ¿qué sienten a este pedido nuevamente? Mire, bueno, esto no sé si será algo bueno o algo malo. En las salas no se han presentado lo que corresponde a Piura. También nosotros nos fuimos presentes acá con los que presentaron al avias Corpus. Y esperábamos que a ley, los que venían de Piura, pero no se ha presentado nadie de ellos. Entonces no sé si eso será favorable o no, pero espero que las cosas salgan bien acá. Cabe señalar que Elvis Miranda se encontró 26 días en prisión. Luego que le dictaron siete meses de prisión preventiva, él recuperó su libertad el 13 de febrero. En este momento está trabajando. Desde el día que salió de la cárcel, se puso a disposición de su comando porque él nunca dejó de pertenecer a la policía. Él está trabajando, poco a poco está recobrando ya su normalidad. Ojalá que esto termine pronto. Se encuentran en espera que se emita el auto de vista, que se resolviera la próxima semana. Las bases para presentar esta apelación sería por la falta de arraigo laboral, familiar y domiciliaria, según señaló Lucy Rojas, mencionando que no tendría fundamento. Tienen argumento, ¿no? Falta de motivación, fue que mi hijo no tenía arraigo domiciliario, que no tenía arraigo laboral, que no tenía, este... ¿Qué más dijeron? Arraigo laboral, domiciliario y... Imagínense, ¿cómo no va a tener arraigo laboral si él todavía es de policía, no? Ella ya lo había dado por despedido, ¿no? Arraigo domiciliario tiene porque toda la vida ha vivido en la misma casa, arraigo familia tiene, tiene su esposa, tiene su hijita, cosas que ellos no se tomaron la molestia en investigar bien los hechos, ¿no? Y confirmar que mi hijo sí tenía una familia, tiene una... una casa donde vive y tiene su trabajo todavía.